que tal amigos de forma u espero que se encuentren de la mejor manera que estamos en otra pero otra sesión más poniéndonos más buenos más sabrosos y gozando de nuestro cuerpo domingo de elecciones domingo de fuerza domingo de unión aquí estamos con toda la actitud que vamos a hacer el día de hoy un cardio trico un cardio tranquilo y después de eso una ligera sesión de movilidad para la gente que quería empezar a estirarse un poco más volverse un poco más flexibles esta sesión puede que les ayude también para eso no ocupamos equipo cuando mucho un palo de escoba pero de ahí en fuera podemos no usar nada y no nos afecta en lo absoluto vale ok antes de empezar cualquier rutina yo siempre les recomiendo articular aunque sea un poquito cabeza 1 2 3 4 5 6 7 a los lados 1 2 3 4 5 6 7 eso arriba abajo 2 3 4 5 6 7 muy bien 1 2 3 4 5 6 7 eso gira cadera 2 3 4 5 6 7 8 otro lado 1 2 3 venga 4 5 6 7 8 otro lado 1 2 3 venga 4 5 6 7 excelente banda querida banda buena 2 7 7 8 rodillas 1 2 3 4 5 6 7 8 rodillas 1 2 3 4 5 5 6 7 cambiamos 1 2 3 4 5 6 7 8 Excelente Banda querida, banda guapa, banda preciosa Pues bueno, ya empezamos a mover nuestro cuerpo Es hora de ponerle un poco de música Y darle sazón ¿Cómo ven? Empezamos saltando Venga Ahí estamos Vamos siguiendo los brazos Brazos arriba Eso Eso Giramos hacia abajo los brazos Volver a subir Eso Siguiendo las vueltas Muy bien En el beat Vamos a hacer yoga Rapidito 5, 6, 7 Eso Muy bien Palomas Dale Eso Ante ahí Plantas los pies en el piso Voy bajando Voy bajando el trasero Lentamente Eso Subimos Baja Sube y baja Sube y baja Venga Tú puedes Eso Muy bien Muy bien Trata de nuevo Vamos a empezar a moccionar los lados Ok 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Verdad? 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 Muy bien Volvemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Marchando Muy bien Muy bien Vamos agarrando calor Lista los mamados de hoy Tenemos Enrique Alberto Jeremy Olvin Chinox Gerardo Miguel Kix David y Jimena Monse Y muchos más de ustedes Gente que hace imposible Este rato Y lo van haciendo cada vez más poderoso Vamos Saltando Muy bien Ahí estamos Sigue Gira El torso Ok Dale Mantente ahí Gira Vale Ahí estamos Pateando Dos Tres Cuatro Eso Dos Tres Cuatro Eso Muy bien Vamos Muy bien Venga Vamos amarrando penas Agarrando ritmo Ok Toma una buena bocanada de aire Y Vamos pues Voy aquí en las colegas Ahí estamos Cogemos talones En el ritmo Tocco de tobillos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Yo abrimo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Palomas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tijeras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Senta Venga Cadera A un lado A otro lado Ok Muy bien Abajo Mantente aquí abajo En el ritmo empezamos Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Venga Vale Así Abajo Ok Ya te lo sabes Mantente ahí Tú puedes Cinco Seis Siete Dale Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Sigue Eso Vamos Jogging Muy bien Vamos a darle Boxeando Un solo Nada Ahí estamos Eso Su brazo Cambiamos Venga Vamos bien Vamos bien Alto flow Todos allá Estamos Amarrando Amarrando Esos piernotos ¿A poco no? Ok Ocupamos Calentar el resto Del cuerpo Para poderle Dar a la movilidad Macizo Vamos a hacer algo De Torso Empezando Con el abdomen Todo el core Ok Aquí al piso Ok Subimos las piernas Las bajamos Ok Vean Esto es sencillo Manténlas ahí Las bajas Eso Y subes Las manos Bajas una mano Y su pie Y luego el otro Eso Dale Uno Ok Ya saben como es Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Piernas Bajas Sube Baja Ok Core Y cuádriceps Manténlo Sube Baja Subes una pierna Y la bajas Ok Muy bien Así Vale Patea Patea Lento Ok Dale Enrique Dale Gerardo Alberto Miguel Jeremy Kicks Oli David Chino Jimena Pateas Pateas Eso Si Se Puede Vamos Así Justo Así Vamos Sigue poniendo Estas piernas Ok Venga Fuentes Pies al piso Subes la cadera En el pit Se queda arriba Siete Ocho Manténlo ahí Subes Y bajas Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Rodillas afuera Mantente arriba Ok Subes Y bajas Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Esta vez Mantente arriba Venga Que quede Que chile Bajas Subes Bajas Subes Otro lado Eso 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 Ok Eso fue un poco de core Viene un poco De hombrito Ok Estamos aquí Estamos acá Mentalizado Controlado Ok Vamos a patear con nuestras piernas Y subir Y luego bajar Sube Baja Uno Dos Tres Cuatro Ok Ahí estamos Agarra ritmo Aquí estamos Dos En el beat Nos quedaremos en plancha Ok Ya están advertidos Muy bien Ahí Cinco Seis Siete Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete A un lado Puedes pegar la pierna en el piso Ok Eso Muy bien Cambio De lado Dale Eso Muy bien Bajamos Rodillas Ok Mentalizado Ya saben lo que es Ahí empezamos Otra vez Sube Baja Muy bien Ya te lo sabes Eso Vamos 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 a plancha El beat Ok Mentalizado Estoy en rodillas Porque eso es lo que me espera Ok Ahí sube y baja Uno Dos Tres Cuatro Eso Cinco Seis Siete Y plancha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Subes una pierna Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cambiamos Mantén ahí Eso Muy bien Para atrás Bajas Subes Bajas Subes Eso Que tal Rico Vamos a volver arriba Ok Estamos a nada De empezar Con la movilidad Ya tenemos prácticamente Todo el cuerpo caliente Ahora vamos a hacer algo Que involucre todo El cuerpeciño Brazos arriba Ok Subes codos Bajas Muy bien Vamos Brazos Arriba Ve como están mis brazos Ok Setadilla media Media setadilla Bajas Subes Brazos Y piernas Muy bien Eso Dale Si se puede Abre Verdas Subes Y bajas Brazos Ascendidos Abre Cierras Muy bien Abre Venga Activando Todo Eso Venga Venga Ay 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 Mentalizados Saltando Subes Brazos Mantente Eso Eso Ok En el beat se viene Desplante hacia atrás Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cambiamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dale Esas Pompis No se Son Solas Ok Vamos Eso Bien Logrado Ahí Estamos Salta Bajo Excelente Muy bien De todo un poco De todo un poquillo Última rola Antes de empezar Con movilidad Ok Venga Vamos a empezar Bajando la cadera Y subiendo Pura misada Ok Mantente aquí Eso Mantente abajo Eso Abre brazos Levántalos Al frente Eso Espalda recta Movemos brazos Aquí hacia arriba Eso Esa gente va Ale Como si fuéramos Jali bravo Han visto ese paso No El de así Pero más abajo Nada más Venga Esa espaldita baja Es un poco De lo de atrás De esa escápula Bajas 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 Abajo Abajo Eso Abre brazos Mantennos Al frente Uno Dos Tres Cuatro Lados Muy bien Baja y sube Eso Intenta apretar Entra los músculos Ok Dale Eso Mantennos ahí Brazos adelante Espalda derecha Espalda derecha Ok Sube Oh Si Uh Venga Ahora si podemos decir Que todo nuestro cuerpo Se activó Un poquito Venga Algo último Explosivo Centanilla A un lado Dale A un lado Eso Dale Baja Baja Eso Eso Muy bien Mantente abajo Bajas Subes Muy bien Sube Baja Dale Control Mujas Pierna Baja Mujas Pierna Baja Eso Parece fácil ¿Verdad? Eso Que chida La nacha Manténlo Puntitas Puntitas Quédate En puntas A mis pies Ok Bajas Y subes Subes Bajas Subes Venga Venga Al ritmo Al ritmo Sube Ahí estamos Sube y baja ¿Verdad? ¿Verdad? Que quédame Eso Muy bien Dale Ahí está Ahí está Cruzado Cruzado Eso Ahí está excelente ok, con eso terminamos con la parte de cardio quemando calorías vamos ahora con movilidad me lo han pedido mucho para mejorar un poco su flexibilidad hacer algo de cardio, estar calientes antes de empezar la movilidad es lo ideal si, puedes articular puedes calentar, pero si te calientas mucho mejor, pues va a ser mucho más efectivo, ok por eso mismo, es hora de empezar con el flex sale muy bien, quiero que ustedes se concentren en una cosa en particular su respiración, si se sienten cómodos con su respiración, están super bien, recuerda, inhalar por la nariz exhalar por la boca mientras más lento y más profundo, mejor va a ser tanto tu ritmo cardíaco, y la manera en la que puedas llevar a cabo el resto de los estiramientos, ok inhalamos subes brazos, intentas tocar el cielo ok bajas e intentas con las palmas en las espinillas tocar tus tobillos donde te quedes, ok inhala ahí mantén el aire exhala y bajas otro poquito ok, ok muy bien, muy bien inhala, arriba otra vez eso exhala y abajo vale, muy bien inhala exhalas y bajas otro poquito muy bien muy bien muy bien vamos empezando bien cruzamos las piernas hacemos el mismo procedimiento hasta donde puedas no te fuerces de más inhala mantén arriba exhalas pajas espinillas y palmas inhala otra vez hasta donde puedas sale excelente cambiamos de pies si crucé y este estaba atrás ahora el otro va atrás inhalamos arriba mantén el aire exhalas bajas muy bien muy bien inhala bajas muy muy bien ya empezamos a sentir como estira y eso está más que excelente venga vamos a continuar vamos a cruzar a llevar nuestras piernas hacia abajo y si les sirve subirse el short para que no se les rompa háganlo ok yo no lo tengo que hacer porque ya me va a romper demasiado de aquí voy una pierna hacia el frente y intento tocar la punta de los pies todavía no flexiono la rodilla inhalas exhalas hacia abajo mantente hasta donde puedas puedes agarrarte de los lados si alcanzas inhala la cabeza intenta acercarse al cuerpo hasta donde puedas sale inhala ahí estamos ok muy bien cambiamos de pierna mismo procedimiento aquí estamos ambas estiradas inhala exhalas hacia abajo tocando espinillas o el piso y vamos aquí hacia el frente ambas piernas tienen que apuntar hacia el mismo lado las rodillas igual inhala exhalas al frente hasta donde puedas si tú estás aquí te sientes bien hazlo hasta aquí no te fuerces de más sale ok ahora vamos a hacer un desplante hacia el frente si y vamos a intentar llevar nuestro cuerpo por completo hacia el frente sin despegar el talón del piso ok yo voy aquí inhalo exhalo bajo ok puedes recrear una otra pierna en el piso ok inhalas exhalas intentas llevar el torso hacia el frente ya sabes pierna en el piso talón pegado cuerpo hacia el frente tus isquiotibiales y tu glúteo están estirando inhala intenta llevar la rodilla un poco más al frente y mantienes ok excelente cambiamos de pierna vamos hasta arriba inhalas mantenemos ahí rodilla la doblamos exhalas hacia el frente bajas la otra rodilla y el peso hacia el frente sin despegar el talón inhalas torso al frente exhala muy bien mantente como puedas inhala eso mero muy muy bien ok viene otra parte divertida estando aquí vamos a llevar nuestra rodilla hacia el frente y al llevar nuestra rodilla hacia el frente llevamos la pierna hacia atrás ok de posición de gateo rodilla al frente inhalas rodilla al frente exhalas muy bien ahí estamos inhala intenta que tu glúteo toque tu tobillo esa es la meta aquí ok si no puedes no pasa nada hasta donde puedas intenta sentirte un poco cómodo con la posición inhala inhala ok cambiamos inhala exhala bajas ¿sale? ¿sale? regresamos misma pierna pero ahora vamos a intentar bajar el torso misma posición pero bajamos el torso no perdón perdón pierna en L en vez de que esté aquí vamos a intentar abrir el pie no por completo hasta acá sino nada más que no esté por debajo de nuestro pie de nuestro cuerpo inhalas exhalas intentas que tu nacha toque el piso ok ahí estamos bien inhala ahí el glúteo es el que se estira machín eso cambiamos de pierna abres el pie inhalas exhalas nacha al piso muy bien concéntrate en tu respiración que sea controlada y no otra cosa ¿sale? vamos a ponernos con las manos hacia el frente aquí ¿sí? y esto es lo que vamos a hacer vamos a pegar nuestras piernas aquí hacia atrás llevamos una pierna más hacia atrás y después intentamos que nuestro tobillo toque por completo el piso inhala mantén ahí eso inhala cambiamos de pie inhala inhala ok sale vamos pues con mariposas abre las piernas abre las caderas mueve las piernas arriba y abajo inhala respiración respiración lenta y controlada ¿sale? ahí estamos dejas de mover las piernas vamos a pegar nuestras manos a los empeines y con nuestros codos intentar empujar hacia abajo las rodillas hasta donde puedas no te fuerces de más inhala sale inhala inhala ok ahí está ay 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 excelente abrimos piernas vamos a poner las manos hacia el frente inhala exhala exhala eso otra vez inhalamos muy bien vamos a intentar tocar una pierna ya sabes tus palmas que estén tocando tu espinilla inhala sale si te sirve si te sirve pon tu mano en el piso una de las dos y con la otra estiras inhala sale muy bien cambiamos inhala exhala eso excelente ay 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 ok vamos a doblar nuestras piernas e intentamos ponernos en algo parecido a esto si que es lo que vamos a hacer vamos a intentar que nuestros pies estén horizontales si mientras tenemos nuestras manos en el piso con nuestros codos empujamos nuestras piernas hacia atrás estirando nuestras ingles sale inhala eso inhala eso nos en esa misma posición vamos a intentar que nuestros codos lleguen al piso nos vamos al frente tiramos nuestras rodillas al piso y nos quedamos a inhala Eso Ahí está Levantas tus manos Y mantienes esa posición Inhala Sale Ok Tú eres la persona que debe marcar tus límites Si hay algún punto Sientes que esto es demasiado Bájale al nivel Ya sea la presión Ya sea el estiramiento Puede que sea demasiado O sea muy poco Tú sabrás Sale Cruzamos las piernas Tengo una enfrente de la otra Y ahora subiré la otra Paso mi mano Por el medio Jalo mi pierna Y me voy atrás Inhala Eso Muy bien Excelente Mismo ejercicio Pierna contraria Cruzamos pierna en cuatro Ponemos Doblamos la rodilla Por el medio Inhala Exhala Bajas Ahí estamos Sale Inhala 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 Ahí está Excelente Excelente Inhala Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos activos papi Acabamos con las piernas ¿Qué tal? Creo que ya es prácticamente todo en el tronco superior, inferior, vamos con el tronco superior, estamos acá, vamos a llevar nuestros glúteos hacia atrás y estiramos las manos hacia el frente, mantén ahí. Bueno, bueno, no hemos acabado con el tronco inferior, de aquí vamos a hacer postura vaca-gato, vaca es meter las nachas y bajar la cabeza, y luego al revés, sacas el trasero, subes cabeza, ¿ok? Así, y para afuera, como si estuvieras tuerqueando en el piso, inhalas, subes, exhalas, bajas, ok, inhalas, subes, estas son retracción, y la contraria, protección de cadera, para cuidar tu espalda, para cuidar tu postura de la pelvis, muy importantes, ok, atrás, ahí está, nos quedamos con las nalgas para afuera, nachas estiradas, y vamos a intentar llevarlas lo más atrás posible, hacia atrás, todo el tiempo con las nachas hacia arriba, ok, manténlas arriba, nada de dejarlas hacia abajo, arriba, arriba y bajas. Eso, otra vez, nachas hacia arriba, mantente así y bajas. Muy bien, nachas hacia arriba, eso te va a dar profundidad en la sentadilla. Saludos a la kine, gracias por el ejercicio. Inhalamos, ahora vieron, tenía mis puntas arriba, las voy a bajar y hacemos el mismo ejercicio. Intentamos tener las nachas todo el tiempo por fuera, inhalas, exhalas bajas, ok, así, así es. Ok, tronco superior, gira, espalda, mantén ahí, cruce en brazos. Eso. Cambio. Mantén ahí. Relaja tu cuerpo, inhala, muy bien. Cabeza hacia los lados, mientras naces hacia los lados, ves tirando tu cuello. Inhala. Exhala. Hacia un lado, hacia el otro. Vale. Que no se muevan tus hombros, manténlos estáticos mientras mueves tu cuello. Ok. Aquí estamos. Lento y contento. Siente la tensión que hay en él. Normalmente el estrés se queda cargado en el trapecio. Es de los músculos que más carga estrés. Y esto, debe de sentir una delicia hacerlo un poquito. Ok. Excelente. Venga. Vamos con la espalda. Vamos otra vez a la postura del niño. Inhalas. Nachas hacia atrás. Manos lo más al frente que puedas. Hasta el frente. Ok. Inhala. Cruza brazos. Un brazo hacia acá y el otro acá. Intenta poner el peso en la mano que tengas arriba. Inhala. En el hombro de la mano que tengas arriba. Dale. Inhala. Cruza brazos. Lado contrario y estiras. Eso. Muy bien. Al centro. Regresas. Y aquí. Viene el abdomen. Baja la cadera. Inhalas. Subes al pecho. Infla la panza mientras subes la cabeza. Inhalas. Inhalas. Infla panza. Exhalas. Bajas. Inhalas. Inflas panza. Inhalas. 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 Exhalas. Bajas. Ok. Ok. Y de esta manera. Terminamos una sesión de cardio y movilidad. Banda. Espero que la hayan gozado tanto como yo. A mí me gusta de repente darle una prioridad al estiramiento. No por el hecho de que te haga más fuerte. No por el hecho de que. Este. De no. De que vaya a mejorar tu salud por sí mismo. Pero tener una mayor movilidad o flexibilidad. Te da muchísimas ventajas para evitarte lesiones. Para adaptar tu cuerpo mejor. Y al hacer ejercicios o entrenamientos como estos. Pueden ser un gran plus. Para que tus rutinas y tus sesiones sean cada vez mejores. Si les gustó este entrenamiento del día 126. Dale like. Suscríbanse al canal. Los amo. Y vamos con todo. Forma U. ¡Woo! ¡Woo! Eso.